Ya mismito vamos a entrevistar el liderato del movimiento Victoria Ciudadana sobre la causa para arresto contra la representante Mariana Nogales. Esto fue una vista en alzada del fe y venimos con esa información y mucho más aquí en Entérate con Mili Méndez, pero paso contigo, Raymond. Muchas gracias, Mili. Señora, ¿usted no quiere coger un fuetazo en esta Navidad? Bueno... Es así. Pero es que vamos a hablar... Pero espera, 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 especifica qué tipo de fuetazo. Porque vamos a hablarle de la corriente. Es correcto. Porque con los cambios que hay de voltaje... Es correcto, es correcto. ¿Usted nunca ha cogido un fuetazo? Mira, Darmar ha cogido... Señora, Darmar ha cogido un fuetazo. ¿Bien? Vamos a hablarle de los cambios de... ¿Ustedes saben cómo están? Darmar, ¿cuándo fue tu último fuetazo? No, vamos con esto, vamos con esto. Perdón, es verdad, pero mire... Sí, son los cartazos de luz. Se trata, se trata de que mire, hoy en día usted está... Ahora en estas Navidades, usted está conectando sus bombillitas en el exterior. Exacto. Y entonces, ¿qué sucede? Con tanta lluvia, pues estos cables se cruzan y si usted toca eso, ¿qué pasa? Pues coge un fuetazo. Un fuetazo, correcto. Y oye, y una persona puede perder la vida con un cartazo viendo de esto. Correcto, sí, sí, y más si padece el corazón, tiene problemas cardíacos. Oiga, pues mire, están los receptáculos, que son como estos que están aquí, que tienen una falla... A ground, en español, pero realmente se conocen como ground fault, ¿ok? Así es como todo el mundo los conoce y los electricistas los conocen. Ellos tienen unos switchecitos en el centro, que posiblemente los ha visto en algunos baños, en el área de la cocina, porque es el código de construcción, especifica que usted tiene que tener esto en las áreas donde hay humedad. Y entiéndase también el exterior. Si usted no lo tiene, les invito a que los vaya cambiando, porque esto le puede salvar la vida. Por ejemplo, mire, aquí tenemos uno, ambos están conectados en serie, aquí oprimimos, porque tiene el botoncito para usted probarlo, por eso era que estaba la luz apagada. Este otro que está aquí, la ventaja que tiene, a diferencia de este, es que tiene un sonido. Y ese sonido, pues obviamente te indica cuando ha habido un cortocircuito o algo pasó en las líneas. Si usted lo oprime y vuelve y se cae, oiga, desconecte todas las extensiones porque hay alguna que está cruzada. Ese es el indicativo. Y ahí viene el fuetazo, de verdad. Y ahí viene el fuetazo, que es el mismo que le pasó a Dakmar. A Dakmar hace unos días. Exacto. Entonces, por otro lado, también si usted no tiene la facilidad para cambiar esos receptáculos, vienen estas extensiones. Esta que estamos aquí, más o menos. Estas extensiones se consiguen en muchas de las ferreterías, en los lugares también que venden efectos eléctricos. Miren. ¿Qué pasó ahí? Aquí podemos hacer... Ahí se protege. Ahí se protege. Si viene, se va la luz y viene un cantazo de luz bien duro, y que no es el voltaje que tu casa debe recibir, ella se protege y tumba. Entonces, aquí tú puedes conectar todas las luces del exterior y tienes doble seguridad. Ahora, aparte de este, puedes conectarlo a ambos. ¿Ves? Aquí lo... Haces el test y ahí tienes la luz. ¡Wonderful! Oye, ahí está. Ajá, es como... Parece un múltiple, pero tiene esta pieza que es la que te protege, ¿verdad? De acuerdo a los códigos de Ocha, que son los que regulan la seguridad en el trabajo, usted va a ver en todos esos proyectos grandes, todos los empleados que están utilizando sierras y taladro tienen que utilizar este producto que está aquí específico. Así que... ¿Protega? Sí, esto se puede mojar. Incluso estos receptáculos, por último, estos receptáculos vienen para el exterior. Vienen algunos que son para el exterior y también están estas tapitas. Tienen unas tapitas. Vienen estas tapitas que tienen como un foam que te los sella, ¿ves? Ahí está. Así que, mire, muchas felicidades, Richie, en esta Navidad. Y recuerde que me consiguen tu taller en casa con Richie Cortés en Facebook e Instagram. Y muchas felicidades a todos, feliz Navidad. Ok, póngale la tapita, si no quiere un fuetazo, pero no le ponga la tapita a la boca cuando la chef está cocinando. Sí, la Navidad. Gracias.